hola a todos chicos y chicas que tal vamos aquí saltor y estamos otra vez en play que me estás contando bueno como dijimos en el capítulo anterior vamos a entrar a inspeccionar el ascensor y a ver qué que tenemos por aquí ese tifón es de una clase desconocida por lo que puedo apreciar es el origen del problema con el ascensor el fantasma que soltaste en psicotrónica poseía habilidades disruptivas similares sólo que este parece ser más poderoso si lo escaneas descubrirás más cosas en más especímenes pues creo que me ha visto es un tecnópata es una eternidad pero las reparaciones de las puertas de la esclusa de arboreto por fin han concluido creo que alguien bueno lo que sea que alguien ha alterado los componentes electrónicos allá arriba cuando abrí la caja de control daba la impresión de que la habían toqueteado con un soldador sólo un par de cruces de cables cosas van a tener que hacer un operador ingeniero limpia lo que queda también voy a presentar un informe a seguridad ya tenemos suficiente chatarra estropeada por aquí a que tiene debilidad este tío eléctrica explosiva psíquica con psíquica imagino que se refiere a a cojones a cualquier ataque de rollo mental el pen que no sé qué es y bueno los poderes que me puede dar son la descarga electroestática la manipulación remota que es el control mental no y la mente mecánica de eso no sé qué pichas es vale esto es un tifón prácticamente como el que he matado en el capítulo anterior pero controla las rollo máquina no esconderme ya me ha metido una descarga ya eso lo puedo inspeccionar mira capacidad de difón investigada mente mecánica esto no no control mental de honestamente mecánica esto obligados enemigos robóticos a cesar las hostilidades y luchar a tu favor anda coño nueva actitud psiónica disponible vale creo que voy a activarme el la habilidad para que éste no pueda lanzar habilidades y voy a empezar con la escopeta como un cabrón voy a hacer un guardado rápido por si muero la saco Uff una E Vale, vale, vale Lo he matado, lo he matado Buen trabajo, el ascensor vuelve a responder Ese tifón se apropió del hardware Incluso el software que controlaba el sistema Hasta el mismísimo código máquina Lo reprogramaba sobre la marcha Es fascinante Y alarmante Puedo restaurar el código No deberías tener problemas Toma el ascensor si necesitas desplazarte rápidamente Por las tres cubiertas principales de la Talos 1 Tienes una parada en el vestíbulo y otra abajo En soporte vital Si tuviese el nivel 2 de hacker Podría hackearlo Y que sea bueno ¿Qué me ha costado el bicho este? ¿Qué me ha costado más? ¿Qué me costó el del capítulo anterior? En funcionamiento ¿Esto qué es? Puerta al ascensor Ah, que esto es un ascensor Vestíbulo Hostia, vestíbulo O sea, esto es el ascensor Que da justo adelante de De lo que es mi despacho Que estaba el ascensor bloqueado Que no iba Voy a comprobarlo Es que quiero ir al despacho Esta que tiene Oh, tiene tarjetas Alex, maldita sea Espera, voy a cifrar el resto de esto Nuevo objetivo Descarga la clave de desciframiento De debris En el vestíbulo de lactalus 1 Voy a hacer un guardado Ah, no puedo Vale, ok ¿Y guardar fuera del ascensor? O sea, que pasa algo raro Que este bicho me ha costado matarlo Voy a hacer un guardado bien hecho Vale Esto me permite ir al arboreto Al soporte vital Que no me acuerdo que parte Era y al vestíbulo Yo quiero ir al vestíbulo A ver si es la parte del Donde está mi despacho Quiero coger Todo lo que me dejé En la caja fuerte Joder, sí que está lejos Hay enemigos Hostia, hay radiación ¡Nol! El bicharro Voy a pasar con cuidado Antes de que me entre la radiación Y me muera ¿Pero qué coño? Hostia, que viene Que viene ¡Hostia, puta! ¡Pisadilla! 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 ¡Pisadilla, puta! ¿Y cómo coño voy yo a mi despacho Con eso suelto por ahí? No puedo ir, tío Voy a ir a soporte vital A ver ¿Qué parte es? Hostia, puta Vaya bicharro Ese creo que era el que me encontré Cuando estaba la puerta cerrada Que os he dicho En el capítulo anterior Que no No lo habéis podido ver vosotros Porque no se grabó bien Vale Esto va a soporte vital ¿Qué parte era esa? Soporte vital Esto no me suena Y acabo de ver un bicho por ahí Mira No compartir con Weaver 7, 7, 6, 6 Se me ha quedado memorizado Vale Primero quiero ir a echar un vistazo Al bicho que hay por ahí Ahí está Es un fantasma etéreo Es ganeo Completado Vale Nueva aptitud Sionica Disponible Aviso Constantes vitales Críticas Buah tío Me ha follado ¿Puedo entrar aquí? Ay coño Qué charro este que he cogido No lo he escuchado Clip informa Hemos tenido contacto con el enemigo Pero ellos han... Debiste haber mantenido la posición en el cargadero No he podido jefa No podía dejar que esa gente... ¿Podéis llegar a las cápsulas de evacuación? Negativo Las cápsulas están averiadas Como si estuvieran bloqueadas Solo pudimos llegar cuatro a soporte vital Cinco Detecto a Remer detrás de vosotros Negativo Remer Remer ya no es Remer jefa Esas criaturas El ascensor principal no funciona No podemos entrar ¿Qué es esto? Inyectar partículas en el agua ¡Exacto! Remer Remer está aquí ¡Aléjate! ¡Aléjate! ¡Tic! ¡Evjord! ¡Contesta! ¿Querías hablar conmigo? Sí, era para concertar una hora Para supervisar la instalación De un inyector especial de partículas En tratamiento de aguas Espera ¿Qué dices que quieres hacer? Ya he confirmado las especificaciones correctas De entrada y salida ¿Y qué se supone que ese chisme Va a inyectar en el suministro de agua? No puedo divulgarlo Ajá Vale, pues tenemos un problema, Tobías El doctor Kelskrup ya ha visto y ha... Hay un alijo en la sala Junto a la cápsula de vocación No hay tiempo para prepararse una entrega Buena suerte Para una cosa así Necesito la firma de Alex o Morgan Pero, así pues Hasta que no vea tinta en una línea de puntos Tendrás que seguir enseñándole Tu inyector especial al doctor Kelskrup Instalar el inyector de partículas Ah, vale Eso es lo que he cogido, ¿no? El cacharro este Inyector de partículas Sí Ahí está el bicho Ah, coño, el de verdad es aquel Toma, hostia De un chascarrazo esto de los míos ¿Me lo he cargado? No Un momento, un momento, un momento Una carga rápida Antes de que se separe Si le meto el... El click derecho de la habilidad ¿Me lo cargo? Toma, chascarrazo Oye, pues le quito un huevo de vida Sí, 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 sí Le quito un huevo de vida Y no lo mato O sea que Le voy a meter el rayo Mientras lo inspecciono Porque aparte le corto la habilidad De multiplicarse Ya que de un rayo solo no lo mato Toma Ahora te paralizo Escaneado Vale Ahora saco la pipa Ya está Y he aprendido esto, ¿no? El señuelo fantasma Cambias de posición rápidamente Hasta 6 metros de distancia Y dejas tras de ti Un doble que engañan a los enemigos Durante 4 segundos Mola, mola Es para que se pase el gas Pues mira Esto me lo como Esto lo cojo Y esto lo quiero Para mejorar algo Así que voy a soltar Mira Dejo esto y esto Para coger esto Ahora esto Lo uso aquí O sea, pero quiero usarlo Vale, mira Suelto Abro el inventario Voy a mejorar La recarga No La de la escopeta no La del cañón glue Ah, vale Solo puedo mejorar el control ¿Qué es? Aumenta la velocidad de movimiento Mientras disparas Vale Voy a mejorarlo Ahora tengo sitio Cojo esas dos Perfecto 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 Vale Este cañón glue De momento No puedo cogerlo No tengo sitio para más Necesito una recicladora Esta que tiene Comida, ¿no? Me la voy a comer Esto me lo llevo Este que tiene Y esto es más Más comida Vale Para ti Vale, no puedo entrar aquí Pero igual Sí que me puedo transformar Para entrar ¿Hay algo en lo que me pueda transformar? Sí La taza Ah, pero sube Cabrón No te transformes abajo Transformate arriba Ahora sí Tiene que haber un contacto directo Ah, mira Mejor transformándome en esto Sobra Ahí estamos Venga, venga Dóblate Dóblate y entra Cabrón Me cago en tu raza No hay otro cacharro en lo que transformarme, tío Me transformo en la taza Que post segurísimo Ay Hazlo arriba Coño Nada, tío Que se tira abajo Pues nada Te ven Bebidas, nada Por aquí que hay Vale, hay otro bicho A otro etéreo Capacidad de tifón Investigar Resistencia al éter La cual es esta Recibe un 50% de año De ataques Y peligros relacionados con el éter Pues estaría interesante La verdad es que sí Lo paso en el sitio primero El señor Nueva aptitud Siónica disponible Por aquí hay radiación Mierda La radiación está por abajo O por aquí Vale, vale Ya sé por qué está ahí dentro Vamos Rápido, rápido Vale Activa las mierdas esas Coño Que viene Estas bolitas Queda una bola por ahí Dos Ya está, ¿no? Vale Perfecto Ya no hay radiación, ¿verdad? Genial Tengo bastante vigor Para abrir esto Pero igual me puedo Transformar en algo Para pasar Por abajo En eso mismo Perfecto Oh, sí, sí, sí Ah, mierda ¿Qué es? Joder Es médico, tío Pensaba que sería ingeniero ¿Qué mierda? ¿Ha aparecido otro bicho beso o qué? Bueno, pues ya sal y curame Solicitando nuevo operador Operador médico Pirámide 490 de Trastor Listo para el despliegue Por favor Adéjense de la... Diagnosticando ¿Qué está mi hombre? Vale Bueno, pues... Me voy de aquí Vale, ahora no... No tengo poder, tío Ya está Vale, arreglado Ahora... A por el bicho ese Que se ha hecho daño, ¿no? Parece que está como herido Puto gas Y esto donde lleva Descontaminación A por el bicho Mierda, tío No tengo fuerza Vamos a ver eso Coño ¿Qué es el vaso? ¿En serio, tío? Me he quedado sin bolas Tío, que no se entere el otro Vale No se ha enterado Venga, abre, hombre Coño Si hay una recicladora Aquí Ah, no No es un distribuidor De operadores Vale, por aquí No puedo pasar Más claro que el agua Aunque Vale, eso Está electrificado, ¿no? Ah, no, no Sí, sí que puedo Por aquí ¿Por aquí a dónde salgo? Al cargadero ¿Me puedo transformar en algo Para entrar aquí No, una silla es muy grande Es algo más pequeñito No, una silla es muy grande Una nota Eso es todo para lo que he entrado Esto lo quiero Así que voy a dejar esto Y esto Para coger esto Y se lo enquezco a la escopeta Más velocidad de recarga Cero Esperaba que hubiesen más cosas aquí La verdad Pero bueno Dobla un poco Y sal hombre Madre mía Se me agasta el poder Enseguida Cuidado, cuidado Cuidado ¿Esto dónde lleva? Me cae una recicladora También por aquí No, tío Hay una máquina Para hacer cosas Pero no hay recicladora Está el fabricador Pero no está la recicladora Vaya por Dios Aquí está algo abajo Míralo No, tío Coño, hostia que me ha roto esto, osea, un calambrazo de esos me jode el arma tío, hijo de puta. Lo que creo es que me he ido a esta zona sin tener que haberme venido para acá, la verdad. Esto a donde lleva, a energía que va, vamos a ver. Por aquí que hay, hostias. Otro de este. Nueva aptitud siónica disponible. Vale. Me he bajado a esta zona y yo creo que no tendría que haberlo hecho. Así que lo que voy a hacer ahora mismo es guardar la partida. Voy a volver a la parte del ascensor y fuera de cámara voy a mirar a ver si fuese posible... Yo lo diré. No, no quiero ir por aquí, es por aquí. A ver si fuese posible ir a mi despacho y coger las cosas y si no en el siguiente capítulo estaremos otra vez donde el ascensor y seguiremos por la ruta principal que había que seguir. De acuerdo. Así que en principio vamos a ir dejándolo por aquí y en el siguiente capítulo más. Y mejor, darle like, suscribirse y nos vemos en el siguiente. Adiós.